El fin de semana anterior, el club La Academia de Taekwondo participó con más de 25 deportistas en competencia de cinturón en negro en la capital del departamento. Estamos participando en el campamento ranking organizado por la liga transamericana de taekwondo con los deportistas de la ciudad de Barranca Bermeno. Para nosotros es un balance muy positivo. El club participó con las categorías cadete, junior y mayores. Vamos a mirar otros esquemas de combate, adicional a eso, la masiva participación de los diferentes clubes desde Barranca lo hicieron muy atractivo para nuestros deportistas. Le damos las gracias a la liga santandereana de taekwondo por crear estos espacios para las diferentes selecciones. El evento fue organizado por la liga santandereana de taekwondo.